Bienvenidos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashimovat, daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo a la luz de atrás sí pues nada ya estamos aquí hoy es día 15 mucha atención porque definitivamente hoy juega nuestro equipo estamos en el bracket inferior y vamos a ir a por la eliminatoria Blacklist contra GeekFam el ex campeón contra el equipo con más peso del mundial veremos veremos porque ya está no sé si va a jugar Nael me imagino que sí vamos a ver aquí el bracket vale vice aquí hoy juega aquí contra Blacklist el ganador se enfrentará a el ganador entre el encuentro de debu y si yo son yo digo que debu espero que sea un geek contra debu y el ganador de ese encuentro se enfrentará al perdedor del encuentro entre onic y bren entonces vamos a ver primero hay que ganar esta luego hay que ganar la otra sigue teniendo aunque es difícil sigue teniendo opciones de ser campeón geek pero no lo vamos a descartar vamos a ver vamos a menos un poco adelante vamos a ver ya la entrada del equipo donde están aquí hay una entrevista entre creo que es asasín Dave y el vagabundo Movasin está más está más delgado no antes estaba un poco más más dejado no pero bueno no nos interesa lo que opine esta gente y vamos a ver dónde estamos la entrada del equipo un poco más adelante está aquí aquí justo pues cuidado porque te va a entrar nuestro equipo anoche hubo cena de gala vamos a ver cómo está el tipo entran ahí el señor jabalí y el staff técnico del mundial y ahí tenemos el equipo de aquí cuidado porque vuelven a él estaba los que y está mark y el más bello de todos no esta cadera era que ayer carreo en esa cena en esa cena de gala y cuidado porque aquí está nuestro equipo está el equipo de geek no hay tanto peso no va a sufrir no va a sufrir tanto el escenario pero bueno ahí está baloisky está marquis está como un flan baloisky fijaros la cara está y nael look y a voy saluda al equipo ya os digo a nael más le vale hacer un más le vale carrearse la eliminatoria hoy porque si no yo apostaría que nael la temporada que viene no está en el equipo vale después de la que de la que ha liado vale y ahí está el ex campeón blacklist cuidado porque no lo tiene fácil ya demostró que es capaz de vencer a este equipo pero hay que ganar ahora vale el contexto es que en la eliminatoria de hay un tío en pijama me ha parecido ver en la eliminatoria entre geek y debú nael hizo esto y le sancionaron con dos partidos vale que ha sido los dos partidos que mark y ha jugado de jungla entonces vamos a ver salen ahí los coach vamos a ver quién se pone por delante muy importante la primera victoria no decide nada pero a nivel moral es muy importante ese salón ahí los coach se saludan los jugadores y vamos a movernos ya a la fase de drag no vamos a perder tiempo dónde estamos aquí ya vale vamos a por la primera partida comenzará aquí si no me equivoco ya ha empezado el draft no me lo puedo creer madre mía si ya se han comido los más pues no empieza blacklist van de fanny van de joy van de nolan van de bruno van de guinevere van de lilia valentina probablemente o faramis valentina faramis podría ser una opción no pues angela esto me parece bien eh va a moverme aquí arriba vemos ahí a valoisky toqueteando le han cambiado el parche al chiquillo vale es que el otro de la otra eliminatoria tenía de mugre que aparecía que se lo hubiera acabado el papel higiénico y se hubiera limpiado el culo con el parche ese de la mano valoisky está diciendo es la hora de natalia a mí me vais a dejar jugar mi pick porque estoy hasta los hasta los huevos de jugar picks de de hombres además hoy que no está cadera yo soy aquí el más gordo y hoy mando yo aquí y tú a callar marqui que te estoy escuchando ya voy tú vas a jugar lo que te diga yo también cuidado porque pax y valentina me gusta me gusta ese doble pick buenísimo vamos a verla la contra de blacklist podría ser clod probablemente pasa que clod contra vaxe tampoco es que sea veremos si aseguran a faramis no lo creo o probablemente sí y se la sude no tiene aquí muchas opciones pues nada van a por one one fredrim y vamos a ver la contra del equipo de geek salen una de saca una apuesta vamos a ver podría haber un fobius eh podría haber un fobius banearse a dairo y banear los counter por no aseguran al clod de marqui bien fijaros ahí la belleza de marqui siempre igual de bello con esos ojos altones vamos a ver ahora los bans falta mit y línea de experiencia yo le banearía los mid a ver le queda faramis pero teniendo a valentina es un problema y no lo es yo lo quitaría en medio y te quitas ya el problema pues no le quitan a la edit lo que está haciendo es quitar ahora los picks de control veremos con qué se la juega a luke está abierto kalid vamos a ver si se lo banean o no puede ser una buena partida para el kalid de luke y luego veremos qué es lo que hace valoisky está matilda abierta puede que se la baneen yo creo que sí matilda es el van ahí está el van de kalid pues nos lo banearon al final no le dejan jugar a luke kalid la verdad es que ese kalid no decepciona nunca vamos a por el siguiente van podría ser un terizla a menos que lo quieran llevar ellos no pues es el van de faramis se la acaban quitando de en medio lo hemos comentado era un era un buen van pese a que tengas a la valentina igualmente tenerlo en contra es es un problema siempre no yo diría van de matilda para blacklist o el fobius quizás no creo que saca a fobius luke si saca a fobius va a tener va a tener al die rot en contra casi al mil por cien o el calla quizás es una buena opción también qué es lo que va a hacer blacklist pues efectivamente quita al fobius yo no lo veo no lo veo porque no tenía la opción ahora mismo de banear a die roto banear otro pic de línea de experiencia potente no matilda diggy matilda o calla yo creo que calla incluso es sería mejor pues no sacan el pic de luke el pic del lapu lapu vamos a ver qué es lo que hace blacklist ahora mismo porque realmente no queda claro si es una angela mit creo que sí está bien el pic del el pic de línea de experiencia vale porque por ejemplo haber sacado es que tenía abierto el minotauro tiene abierto el minotauro cuidado con esto ahí está el pic de arlot para edward y que más va a sacar yu vamos a ver el pic de mit a veros que vaya a ser una angela mit que no lo creo necesita un mago con movilidad mid con movilidad no varía pues si era lo último que le quedaba y yo creo que está para el minotauro para el calla o para matilda vamos a ver qué es lo que hace valoisky ahora es cuando se saca su natalian que no lo creo pero ya os digo yo creo que el minotauro minotauro o calla para la one one yo creo el minotauro minotauro es es la mejor opción aquí se lo está pensando valoisky valoisky está diciendo es una buena partida para sacar a johnson sí minotauro minotauro matilda y asegurar con con el frasco del oasis pero yo creo que minotauro lo tiene claro valoisky dice esto es lo que vamos a jugar y saca la ruby no bueno no está mal del todo pero bueno yo que sé yo para mí era no sé es que teniendo el minotauro no sé tiene un iniciador que está bien con la ruby puede parar al arlot puede parar a la one one con un stun rápido puede stun al fredrin pero john sinceramente no lo hubiera cambiado por un minotauro viendo que no tiene es que era para minotauro me habéis dicho juega la ruby que es lo único que sabes jugar vamos a ver qué es lo que hace nuestro equipo yo creo que va a estar aquí blacklist así que me voy a mover yo aquí y vamos a ir ya a la primera partida vamos a ver el primer choque entre estos dos equipos no sé no sabría decir no sabría apostar por un resultado se ha quedado congelada la pantalla no me jodas que ya estamos en la pausa técnica vemos aquí no nos han enseñado los talentos pero va a comenzar la partida y efectivamente pues si me he puesto en el lugar correcto vamos a ver Nael ya puede cargar la partida hoy si no ya le escribo yo un correo aquí para que lo echen del equipo ya veis que fredrin se sigue jugando fijaros el farmeo de fredrin eh no es lento en comparación a baxia eh vale 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 vamos a ver si Baloisky clumpe con la tradición Oisky vamos a ver la presión sobre René yo creo que aquí es un canteo el pick de Ángela eh porque aquí a Boy lo que va a hacer es copiar la ultimate de Ángela meterse la meterse la Mark Iwan a él y realmente va a ser muy complicado esto vamos a ver cómo se desenvuelve esto vamos a ver quién golpea primero vemos ahí a Baloisky molestando a Sensui bien Baloisky nadie molesta a Baloisky nivel 2 creo que le ha robado algo yo diría que Baloisky le ha robado algo a Boy sin mana es que el consumo de Valentina de mana es exagerado vemos aquí los emblemas esto es importante tiene acidad para ambos tiradores vale es el mismo talento velocidad de movimiento para ambos junglas carga cuántica para para Valentina curioso vale que más Rabien pura para Ángela cuidado la jugada Luke retrocede pero si fijaros que aquí los combatientes están jugando ya eh apuntaros esto a ver el oro de Baloisky no yo creo que no le ha robado nada chicos si os fijáis aquí los combatientes están jugando con el con el talento de combatiente el de roe vida vale vemos la presión de Marky sobre vamos a ver quién gana la partida no obstante estáis viendo cuidado la rotación de Geek vamos a ver esa tortuga quien asegura ahí llega ya la rotación de Luke bien nivel 4 para Luke vemos ahí la jugada Marky contra Ove cuidado Marky cuidado Marky Marky le tiene cuidado la jugada de Marky esta la first blood del más bello ahí está empieza esto bien para Geek me gusta se nota que anoche cenaron bien cuidado la jugada de Luke acaba forzando el parpadeo de Edward cuidado la jugada de Luke como se nota que anoche Geek cenó en un restaurante de lujo bien la cobertura de Baloisky molestando a Sensui tiene que llevarse de zona él es muy importante vamos a ver cuidado porque llega Blacklist Aboy con ultimate de Ángela Aboy cuidado la jugada de Aboy quien ha asegurado pues no le han robado la cartera problemas para Blacklist se pone 1500 de oro por delante el equipo de Geek y problemas para Blacklist empiezo esto muy mal Tortuga perdida first blood del ADC y también acaba cayendo en línea de experiencia ya os digo lo de Ángela le va a costar caro a Blacklist le va a costar caro porque esa ultimate copiada por Valentina metida a un Baxia o metida a un Cloth es algo asqueroso lo que no sé lo que no sé es si en esa situación realmente merecería hacer un frasco del oasis para Valentina y a la hora de utilizar Ángela la ultimate de Ángela no me acuerdo si copia la primera habilidad vemos aquí la diferencia 400 de oro arriba Marky 300 200 de oro arriba Nael va las cosas bien para aquí cuidado Aboy retorcede Aboy no dispara novaria es que luego aquí también tienes una tienes una novaria para pegarle a un Baxia y a una Ruby vamos a ver la jugada de Nael Nael presionando ascenso y nivel 7 para Nael retorcede Nael cuidado la jugada de Marky va a caer no cuidado esa ultimate de Ángela llega la presión de Nael está correlado vamos a ver ultimate de Valoisky ultimate de Valoisky le ha atrapado cuidado y acaba cayendo bien Geek 0-3 en 4 minutos y cuidado que ya la presión sube esa línea de oro la va a defender René pero va a rascar todo el oro de la torre Marky van bien las cosas nos gusta se nota que ayer se cenó maravillosamente vale si lo podéis ver en mi cuenta de Instagram que lo hemos subido la cena de ayer de Geek una cena en el restaurante esos interesantes esos que tienes el que puedes cocinar en medio de la mesa bien la jugada de Valoisky quien se ha llevado esto no asegura se la ha llevado si ha asegurado Sensui bien la rotación de Luke iba a ser otra tortuga para Geek problemas para Blacklist muy atrás y ahí está toda esta tortuga cuidado la jugada de Marky retocede Marky la presión sobre Marky tiene que rotar Valoisky ya para top pero problemas problemas porque la 1-1-0-2 veremos vemos aquí cantidad de oro está muy atrás 2.100 de oro en 4 minutos no es nada bueno para Blacklist la rotación de Nael pero está controlando la partida nivel 7 para Sensui nivel 8 para Nael no, no va a ninguna parte Sensui ha fallado Nael cuidado le va a robar la cartera bien la cobertura de Valoisky vamos a ver la presión de Marky rotando Blacklist que no quiere perder esa línea de oro si hay algo que hace bien Blacklist será ganar esa línea de oro rápidamente pero aquí no aquí no ya la presión de Nael falla la segunda Nael vamos a ver la presión de Geek Geek va a presionar para cortar ya definitivamente el farm de Wangwa cuidado ha cogido a Oe cuidado tiene que caer a Oe última idea Ángela para que para nadie y se nota aquí se nota aquí el cambio del jungla yo lo he notado muchísimo las dos partidas anteriores el que Marky esté jugando la jungla o sea una diferencia oh la robada la cartera que pena una diferencia abismal entre Marky jungla y entre Nael cuidado 1300 de oro arriba Marky está perdiendo también el farm cuidado la jugada de Marky la jugada de Oe cuidado Marky utiliza ultimate para salir de ahí uy Marky corre Marky que está la novaría detrás cuidado con Yue no le mata un disparo vamos a ir la jugada de Geek presionando ese mid pero yo creo que no cambia de línea tampoco le interesa hacer el cambio de línea y tenemos ya esa tortuga abajo vamos a ver la jugada de Sensui la presión sobre a Boy no para nada Marky defendiendo Valoisky y eso es fácil gratis yo no sé que está jugando Blacklist armadura afilada para Nael no sé que está jugando Blacklist porque lo está regalando todo absolutamente 3500 de hora de euro arriba Geek con un pie en la siguiente fase cuidado la jugada sobre Sensui vamos a ver ultimate Valoisky sacan para atrás a Sensui el zambombazo de Sensui para qué para nadie pero rápido jugando bien Geek se nota la cena se nota cuando uno ha comido bien 0 a 5 7 minutos contra las cuerdas Blacklist 93 segundos para ese Lord no está sigue farmeando pero muy atrás están comentando ahora mismo los comentaristas el tema de Ángela de tener un roamer débil se nota cambia de línea si va a ganar esa torre también pero para quién para nadie pierde las dos torres laterales el equipo vemos la presión de Luke va a perder otra torre más y es que Edward está contra las cuerdas es que el problema de ese equipo que ha sacado Blacklist es que no tiene no tiene mucha sinergia por no decir ninguna eso por una parte luego por otra parte tanto Wanwan como Arlott son personajes que si cuidado la jugada de Sensui Sensui a ciegas Sensui haciendo el tanque está muerto Sensui la jugada de Marky la presión de Marky se va a cargar a René y vamos a ver cae a René y la presión de Marky retoce de Marky cuidado que entra Luke repartiendo Luke cuidado que le tiene también la jugada doble de Luke buenísima cuidado ese disparo sobre Nael y va a conseguir otra torre el equipo de Geek que tiene media partida ganada sonríe Luke aprovechando para eso también comentar no sé si es la del mes que viene o la siguiente la collector de la Pulapu por supuesto la jugaremos será un aliciente más para seguir con ese con ese road seguramente haya un bufeillo tenemos ese lord arriba y no va a perdonar ni un segundo partida perfecta hasta el momento de Geek bien esto es el Geek que queríamos ver esto si es un Geek que no sé ahora mismo los máximos aspirantes para ganar el título yo creo que son Bren y Bren y Onik yo aposté por Onik veremos pero jugando así yo creo que Geek puede plantarles cara veremos intentando hacer algo Blacklist pero está muy 2000 es que está 2000 por debajo de oro la One One 2000 por debajo de oro el Fredril lo que no sé es que no sé por qué ha hecho el Fredril la armadura radiante antes de hacer una armadura afilada que sí por el Vaxi y la Valentina pues que realmente el que te va a destrozar es Marky cuidado la jugada de Marky llega la presión de Geek vamos a ver va a presionar con todo no es una buena opción tiene que retroceder jugando bien 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 la jugada de Geek va a conseguir una torre y ha pelado el mapa solo le quedan los tres inhibidores bien Geek cuidado Valoisky no me puedo creer que Valoisky no haya muerto aún retroced de Geek que tiene la partida en el bolsillo sigue farmeando uy uy Valoisky bien por ahora está todo perfecto ya estáis viendo como el pick aquí de Ángela yo siempre lo digo el tema de los support para jugar con un support en este meta tienes que jugar con dos tanques o sea tanque jungla y tanque línea de experiencia porque aquí ya aparte de estar perdiendo la partida es la visión lo es todo en este juego es lo más importante y ya estoy viendo que esa función de dar visión la está teniendo que hacer el Fredrin que además está totalmente fuera de farmeo es un target fácil es un target lento y además al estar haber perdido el efecto de bola de nieve no aguanta absolutamente nada así que nada vamos a esto le queda nada yo creo que en el siguiente logra acabar la partida 60 segundos llega la presión de Baloisky Baloisky molestando a Oep y ese disparo le ha vuelto a robar Jue la cartera a él armadura radiante para Edward el problema es que a nivel de daño mágico no tiene nada ese equipo porque la Ángela no hace daño y la Novaria pues bueno puede pegar esos pega duro pero con un escudo de Atenea con una Atenea ya no te hace prácticamente nada luego a nivel de daño pues tienes un Frederick y un Arlott que más o menos el daño es similar y una 1-1 vale así a esos efectos es casi imposible que tumben a Alvaxia pero bueno esto lo decimos muchas veces que el draft es una de las cosas más importantes y más relevantes vemos ahí la rotación de Baloisky 9 segundos para ese Lord sigue farmeando lo que puede Blacklist pero aparte no tiene a modo de defender la presión no tiene un mago no tiene ningún personaje que limpie rápidamente el disparo de la Novaria vemos ahora al mover el crepúsculo para Nahel 0,08 12 minutos de partida vale si os fijáis es que Baloisky ni siquiera ha buildeado o sea resistencia mágica no lleva nadie realmente solo Luke porque juega con el oráculo Lapu-Lapu pues que realmente tampoco la necesita porque el golpe de la Novaria lo pueden lo pueden aguantar fácilmente si os fijáis esa es la manera de la cuidado Nahel a por la jugada ¿dónde va Oheb? ¿dónde va Oheb? está muertísimo cuidado la jugada de Oheb se les va a escapar no, no se va a escapar renuncian a cazar a Oheb peor que ese bien es el Lord bien Nahel lo sigue persiguiendo no le va a dejar vaquear están para la Ángela cuidado tiene ultimate Nahel cuidado la jugada de Digi consigue esa torre jugada tonta de Blacklist cuidado Baloisky cuidado Baloisky está muerto cuidado acaba cayendo Baloisky la presión de Marky vamos a ver Marky sale Marky no consigue la torre cuidado que sale Blacklist pero ha perdido dos torres no era mala la idea a ver lo que he intentado bueno lo que he intentado lo que hace aquí Blacklist vale hay jugadas que cuando cuando tienes difícil defender lo que haces es salir intentar cortar la línea intentar que te persigan y desviar un poco la atención del Lord ha salvado la partida pero ha perdido dos torres tendrá que ir Geek a por la siguiente jugada pero veremos si puede defender la siguiente no lo creo hay que la única baza que tiene aquí es que tiene aquí Blacklist es la 1-1 pero hay que ver en qué punto de la partida está la 1-1 cuando nos enseñen pero es muy complicado 11.000 12.000 de oro arriba aquí vamos a ver Nahel Nahel presionando cuidado Nahel no puede morir la presión de Marky vamos a ver cuidado tienen a Sensui Sensui está muerto ¿dónde va Sensui? es que lo que no puede hacer es salir así cuidado la jugada voy cachipo remenor de Aboi cuidado llega la jugada de Marky va a caer también Edward cuidado que se viene la victoria de Geek llega la línea de Minionsporto va a ganar la partida Geek cuidado Epi intentando defender última idea Ángela presionada llega la jugada de Aboi y ahí está Marky rematando ese nexo grandísima victoria de Geek que se lleva al 0-1 esto es bueno muy bueno partida limpia partida fácil te has muerto Baloisky te quedas sin cenar pero buena partida buena partida partida seria de Geek esto es el Geek que queríamos ver yo creo que el MVP es para Marky se río pero no está para reírse con la partida que ha hecho Blacklist pero serio vamos a ver si nos enseñan a Mohamed cadera vamos a ver cadera que estará en su salsa comiéndose todos los aperitivos que hay donde está ahí está sentado cadera cadera chupando banquillo desde luego cenar cenó bien a gusto así que nada vamos a movernos a la siguiente partida efectivamente es el MVP de Marky vamos a ver donde está hay una entrevista para Baloisky que es esto ah no esto es una una repetición Baloisky que dice yo soy más guapo que él vamos a ver vamos a movernos al draft de la siguiente partida estamos aquí pues vamos a la partida número 2 vamos a ver que sucede aquí y que se lleva la siguiente si gana Geeksel a un golpe muy duro fijaros ahí interesante esa animación vamos a por la siguiente partida es que nos enseñan el draft ya ha empezado bonos con Blacklist siguen los fans fans de Fanny van de Joy van de Nolan Vaxia Lilia y Ginevere Valentina para Blacklist efectivamente Valentina estaba claro vamos a ver vamos a ver que es lo que hace Geek yo pasaría pasaría de Faramis puede que lo saque puede que lo saque a Boy pero yo sinceramente pasaría aseguraría quizás a Clot o a Bruno ahí está Bruno y Fredrin está bien siguiente para Blacklist puede que haya una Ángela no pues van a por el Akai Akai de Sensui y que más asegura el AEC quizás a Clot para Clot para Web no pues aseguran a Matilda yo creo que esto es un error yo creo que esto es un error tenía que haber asegurado a Clot siguiente pick pues van con Faramis definitivamente yo bueno no sé no sé si hubiera sido una buena opción asegurar al Kalid pero bueno vamos a por los fans de Geek le van a banar a los ADCs Clot 100% y quizás le banen a Beatrix o a Brody no pues le banen a la Edit siguiente van para Blacklist van de Kalid Kalid y Ángela quizás Kalid si Kalid es 100% el ban y el siguiente puede que sea un ban para Valoisky pues ahí está no se la pensar le banean la rubia a Valoisky pero esto no es malo del todo siguiente van para Geek yo diría a Claude si que en principio el early se lo gana Bruno a Claude pero Claude es un pick que le hace bastante counter a Faramis está diciendo Valoisky ha dormido como el culo alguien estaba roncando anoche dice este cadera vamos a ver el ban está no pues le banen a la 1-1 no sé no sé si esto va a salir y ahí está el ban de Minotauro el ban de Minotauro era bien y mal bien y mal porque era uno de los picks de Valoisky pero yo no no lo hubiera sacado para esta partida tiene a Kalid vamos a ver si se la juega con Kalid no pues va con la Pulapu otra vez no está mal está bastante bien siguiente para Blacklist nos falta aquí un ADC y nos falta un línea de experiencia yo creo que Claude es el pick para la partida o que se la quiera jugar con un Brody pero yo creo que Claude Claude y línea de experiencia pues veremos Trisla bien esto ya es otra cosa ya esto ya es un equipo serio el equipo sinceramente el equipo que ha sacado Blacklist la partida antes era una mierda o sea no había sinergia o Kloto no pues va con Ixia bueno 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 cuidado con esto y ahí tenemos el Krok de Baloisky muchísimo daño físico no sé va a estar complicado esto va a estar complicado saca un equipo bastante bastante decente no era partida para Cali teniendo la calle enfrente está mejor está mejor Lapu Lapu pero no sé está bien Lapu Lapu a ver para esta partida UZON hubiera estado de 10 pero Lapu igualmente está bien contra Ixia la clave de esta partida es que tanto Baloisky como Luke se tiran a por la Ixia la Ixia es un problema no un problemón el pick de Baloisky está bien porque el Krok levanta por los aires a Kai creo creo que sí creo que lo levanta creo que lo levanta por el aire porque sí que hay habilidades que rebotan contra el Akai spameando la ulti pero creo que la ulti me de Krok lo levanta por los aires entonces puede estar bien aquí vamos a ver necesitan si gana esto Geek lo va a tener muy difícil Blacklist pero cuidado con esto veremos vemos ahí Marky ayudando a él porque el farmeo de Akai es muy rápido veremos importante quien golpea primero tiene un equipazo es un drafteo bueno el que ha sacado aquí Blacklist el tema de Ixia si saben combear bien con la Ixia si saben posicionarse bien es una buena baza pero yo para mí era una partida para Claude porque la Ixia no tiene movilidad para jugar contra un Krok y contra un Lapu-Lapu vamos a ir a René J molestando a Nael esto es lo que le ha faltado en la partida de antes porque de inicio Balois que estaba molestando al jungla enemigo pero no ha sido la contra por parte de René J no cuidado a Boy presionado a Boy está muerto cuidado no le ha dado tiempo a spalmear la primera habilidad molestando a Nael y Balois molestando en su defecto a Sensu y también cuidado Nael defendiéndose la presión sobre Nael está haciendo los debers ahora mismo Blacklist cuidado Nael tiene que llegar a Boy a la jugada y Marky presionadísimo por Oe cuidado que empieza fuerte Blacklist vamos a ver cuidado Balois no va a ser la primera de la partida se cura no y ahí está la first blood Balois siguiendo la tradición no sé yo creo que aquí no ha hecho las cosas bien está bien que moleste que moleste a la Kai pero viendo que tanto el mid como el romer estaban encima de encima del Frederick vamos a ver si puede reiniciar esa tortuga Balois es importante que no pierda esto cuidado Nael vamos a ver la jugada de Nael quien asegura ahí y ha asegurado Balois bien ahí la jugada Balois llega Luke presionando a Edward vamos a ver si cae Edward Edward tiene parpadeo va a escapar no no va a escapar Edward ahí está buenísima la de Luke también es importante que esa first blood haya sido para el Terizla y no haya sido para la Kai vamos a ver la presión de Kai perdón la presión de Krog molestando vamos a ver quien asegura ahí quien se ha llevado eso se la ha robado la cartera Nael bien ahí aquí está la diferencia entre Nael y entre Marky se pone por delante Geek había empezado muy bien Blacklist y cuidado porque le ha bajado casi todo el oro de la torre había empezado muy bien Blacklist pero ese fallo la retribución de Sensui vemos ahí la presión sobre Balois que bien ahora bien amarrando la partida Geek retoce de Marky cuidado Marky tiene que baquear no la van a dejar no se la juegan yo creo que le podrían haber cortado el baqueo era una jugada arriesgada vamos a ver Balois molestando pero esto es importante cuidado Balois la jugada sobre Eduard vamos a ver tiene que morir Eduard tienen a Eduard Eduard va a caer y ahí está otra para Luke esto es bueno buenísimo cuidado Balois que va a morir fuerza del parpadeo Balois que tiene a René cuidado a Boy a por René cuidado le tiene no acaba escapando René veremos de todos modos Blacklist tiene una baza muy buena veremos si la sabe aprovechar que es la Valentina con Ultimate de Grok y cuidado porque Eduard no está yo creo que la 7 de partida es la partida de Benedetta porque Eduard la verdad ya estáis viendo que es un ex que se defiende bien con su main pero con los otros personajes no 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 lo tiene muy no lo tiene muy masticado Balois que tiene que forzar la Ultimate tiene que salir de ahí Balois que cuidado estampan a Balois que la jugada de la Ixia vamos a ver cuidado sobrevive Balois que con esa Ultimate de Faramis cuidado llega la jugada Luke vamos a ver Luke parpadeo de Luke no está muerto Luke cuidado la jugada de Luke consigue el escudo va a salir Luke no me lo creo no me lo creo Super Luke acaba saliendo de esa jugada 1.700 ahora arriba al equipo de Geek fam y son dos tortugas para Geek contra las cuerdas Blacklist cuidado la jugada de Luke que se viene arriba cuidado quiere no demasiado malísima esa jugada tiene que intentar evitar hacer estas cosas yo creo que se ha venido arriba Luke y ha pensado que era inmortal pero no es el caso cuidado la jugada de Oheb sale Oheb de la jugada llega Balois que tiene ulti está muerto Oheb que hace Oheb como que te vas a escapar cuidado que le tiene Balois que le acaba rematando a Boy yo no sé no sé a que está jugando Blacklist y mira que tiene un buen equipo para esta partida pero no sé a que está jugando realmente vamos a la jugada de Nael sobre Sensui 2100 de oro arriba Geek para Nayuel Balois que tanqueándose cuidado Balois que la jugada tonta de Balois que Nael cuidado Nael ulti de Nael no demasiado tarde cuidado que llega Luke han estampado Luke contra la torre vamos a ver Luke tiene que salir de ahí Luke se está está jugando con fuego Stun de Luke vamos a ver Luke cuidado no hay ulti de Faramis no me lo creo cuidado a Boy se está flipando mucho Geek cuidado con estas tonterías se está jugando muy se está regalando Geek cuidado porque está regalando Geek no tiene que caer en estas cosas va a intentar defender Balois que cuidado sacan a Web y va a perder la torre no no pierde la torre de Milagro Marky pero tiene que ir con cuidado con esto porque acaba de hacer aquí dos regalitos tontos cuidado la presión no tiene que escapar y está perdiendo un poco la ventaja que tenía tenía muchísima ventaja esa tortuga llega Luke la jugada de Luke la presión de Luke tiene que retroceder Blacklist bien Balois y eso va a ser otra tortuga para Nael importante sigue farmeando vamos a ver la jugada van a presionar a Sensui no ha gastado la retribución Nael eso va a ser para Nael Sensui también muy fuera de la partida cuidado bien esa ultimate de Baloisky escapa Baloisky parpadeo está muerto Baloisky cuidado la ultimate a Boy y ahí está decisivo Faramis cuidado la posición de Oebb cuidado va a entrar Oebb ultimate de Faramis tiene que salir a Boy de ahí cuidado que llega Luke va a haber una ultimate de Luke Luke los ha cazado a todos cuidado la han estampado ultimate de Ixia oh cuidado cuidado esa ultimate madre mía que se rehace se está arriesgando demasiado cuidado Juan Nael está Marky ultimate de Marky va a morir una L se está flipando demasiado están regalando y cuidado porque se mete la partida Blacklist pero porque le está dejando Geek le está dejando Geek y cuidado con la Ixia 3-1-2 para la Ixia cuidado la jugada tiene que morir Cuidado bien ha entrado Edward y la acaba cazando bien Luke buena partida de Luke cuidado Luke está desatado ha cogido a Edward está muerto y Marky cuidado parpadeo de Marky la acaba cazando la jugada jugada de belleza del más bello cuidado porque Geek está totalmente desatado no quiere acabar la partida rápido esto puede ser bueno y puede ser malo 35 segundos para ese Lord pero enseñando los dientes Geek y cuidado porque el problema aquí es es la Ixia el Akai se ha metido en la partida la Valentina está totalmente fuera simplemente con que Luke acabe cazando a Oep está hecho esto imagino que Oep está buildeando ahora mismo el inmune 8 segundos para ese Lord 3200 de oro arriba Geek pero cuidado porque se está está regalando demasiado Geek podría estar 6000-7000 de oro arriba pero está regalando haciendo jugadas muy arriesgadas cuidado que se la va a jugar ¿qué está haciendo Baloisky? Baloisky cortando esa línea molestando Cuidado Baloisky cuidado Baloisky sale Baloisky retrasa la jugada pero esto es malo tiene que llegar a la jugada Luke ahora mismo vamos a ver Baloisky jugando con fuego cuidado Baloisky tocadísimo vamos a ver la posición de Marky Marky sigue farmeando y reinicia eso inteligente la jugada necesitaba reiniciar ese Lord para que se cure Baloisky y vuelve a la jugada defiende esa torre de Tom Marky vamos a ver pero ya aquí es donde se nota que está Naele y no está Marky está viendo manejar ese Lord moverlo reiniciarlo cuidado que va a ir cuidado la jugada sobre a Boy llega Edward no retrasa Edward falla Baloisky vamos a ver la jugada voy presionando donde está Marky Marky atrás Baloisky una ulti parpadeo Luke preparado Luke está oliendo a Oebb vamos a ver Luke a por Oebb y asegura ese Lord no le interesa entrar va a entrar igualmente cuidado tiene que entrar ya buena ultima y cuidado que tiene una ultima y de Valentina vamos a ver Luke vamos a ver si puede aguantar Luke la jugada de Luke sale Rene y sale bien de la jugada de Sengis y ahora si el parpadeo de Luke vamos a ver la jugada de Luke y llega Nael también no retrocede retrocede atrás era arriesgado pero se la ha jugado ahí no merecía la pena no merecía la pena porque realmente tenía ya lo que quería ahí está el rugido valefico para Marky vamos a ver porque Marky ahora va a hacer bastante daño cuidado Nael retocede Nael y es el Lord que viene por el medio no va a ninguna parte empatados a farmeo los dos ADC le saca 1000 de oro de momento las cosas va bien el último el único problema es que no siga farmeando la Aixia lo que pasa es que la Aixia tiene que hacer bastante daño ya lo que no tiene es el inmune aún tiene que aprovechar esto vamos a ver la jugada la presión va a defender fácil ese Lord tiene que seguir presionando las torres laterales y conseguir todas las torres exteriores y vienes a la jugada viene la jugada de GeekFam 6000 de oro arriba si os fijáis siempre aquí en las partidas profesionales no intentan entrar a acabar la partida por el medio y a destajo como siempre en nuestras ranks si os fijáis siempre la táctica es la misma conseguir las primeras dos torres exteriores la torre central si se puede la siguiente torre y luego las dos torres exteriores cuidado Valoisky la jugada de Valoisky presionado intenta forzar la ultimate 66 segundos y le interesa a Geek congelar líneas y seguir robando jungla no dejar farmear a Blacklist y esperar la siguiente jugada del Lord es lo más inteligente lo que pasa es que Blacklist lo sabe la presión sobre Luke escudo detenida para Luke pasa es que con este con este ritmo lo único que puede hacer es perder Blacklist Blacklist necesita algún tipo de jugada lo que pasa es que ha empezado muy mal realmente tiene un equipo bueno para mi lo de Ixia está bien pero era infinitamente mejor Cloth viendo que tiene un Grok y viendo que tiene un Lapu-Lapu no era una partida para sacar una EC sin movilidad aunque sea quien está tirando del carro es un target muy fácil para un Lapu-Lapu con parpadeo para un Grok con parpadeo TC siguen las líneas congeladas fijaros la posición de Baloisky cortando a Edward si os fijáis están para la línea se ponen por delante y no dejan que vayan a farmear si quieren farmear tienen que exponerse a cobrar y lleva ese Lord ya para atrás Nael cuidado que está oliendo el 2-0 Geek les han prometido una cena igual o mejor además con cuidado Nael solo solísimo Nael tiene que llegar a voy y la jugada no me lo creo no me lo creo la jugada desastre muy lento Geek vamos a ver la jugada de Marky bien esa jugada de Baloisky tiene que salir de ahí ya Baloisky cuidado Ultimate Cuidado Baloisky está muerto ya acaba cayendo Baloisky vamos a ver la jugada de Luke Luke repartiendo no es demasiado daño para Luke va a morir Luke y cuidado que se puede venir aquí Marky sal de ahí Marky no puede morir Marky cuidado Marky presionado ha caído a Boy y cuidado que esto es casi un wipeout sale a Boy jugada muy tonta está regalando Geek está regalando Geek y es que esa jugada Nael estaba haciendo lo que tenía que hacer pero todos los demás han llegado lentísimo a la jugada y si ha empatado aquí la partida Blacklist es porque Geek le ha dejado así que cuidado con esto cuidado con esto es lo que están diciendo ahora mismo los comentaristas que es la cagada de Baloisky una jugada de épico de Baloisky mientras tu equipo está sacando el Lord preparando la jugada estar tú con el Romer limpiando la línea contraria cuidado que llega la presión de Blacklist Blacklist puede ganar la partida cuidado que tiene una Ixia tiene una Kai tiene un equipo para acabar la base cuidado con esto puede defenderla con esa pared pero Baloisky no tienes la pared ahí joder Baloisky parece tonto se aparella tenía que haber tirado para bloquear al Lord ahora vamos a ver la defensa del equipo de Geek pero problemas fijaros como se está complicando la vida es que es una partida que la hubiera podido acabar en 12 minutos porque tenía la partida totalmente haciendo jugadas de loco intentándolos matar a todos tirándose Luke ETC regalan oro y esta jugada es una cagada pero tira la pared para bloquear a los minions inútil llega la jugada sale Baloisky Baloisky muerto cuidado la jugada de la Ixia va a perder cuidado que se viene Blacklist es que de verdad me parece increíble esa jugada está para que con Grok podáis hacer una cosa que es bloquear a los minions esa pared era para tirarla delante de la base frenar a los minions y que desde atrás Marky ya voy a matar a los minions no para tirársela a la Matilda es que Grok es un personaje perfecto para defender la base porque puedes bloquear a los minions con esa pared no sé o sea del 2 a 0 al 1 a 1 que se va a comer nos sacan aquí la jugada de no sé qué no sé aquí está jugando Geek con una partida totalmente ganada se pone por delante y es que Marky no tiene inmune tampoco tiene inmune la Ixia pero es que se ha metido totalmente en la partida vamos a ver qué hace Geek con esto pero Geek ha perdió todas las torres de la base y ahora mismo tiene la partida en el bolsillo Blacklist Baloisky haciendo de Baloisky iba a decir está jugando bien Baloisky y por eso tenía que haber asegurado al Minotauro de tercer pick reinicia el Lord Geek necesita una buena jugada Geek pero porque ahora mismo está contra las cuerdas vamos a ver si entra en un juego Marky que Marky no está haciendo absolutamente nada es que era mil veces mejor que lo hubiera jugado con Claude a que la jugara con Bruno porque Marky está uno a uno realmente Marky no está participando va a entrar en la jugada se va a tirar Edward cuidado va a entrar Edward Baloisky entra Edward escapa Marky bien la jugada de Marky vamos a ver la jugada donde está voy cuidado Marky golpeando el Lord Nael presionando ascenso y cuidado quien asegura ahí asegura Baloisky cuidado que ha asegurado Maloisky y acaba muriendo por el equipo corre look por tu vida asegura ese Lord importante cuidado Nael está muerto y ahí está la doble vamos a ver porque sale ese Lord está a defender cuidado que pueda ganar la partida Marky golpeando Dios mío que partida estamos viendo salva la bola de partido pero cuidado que esto no está acabado es un 5 para 3 puede ganar la partida ahora mismo Blacklist yo creo que sí cuidado a Boy presionado a Boy sale la Matilda de ahí cuidado Luke vamos a ver la jugada de Luke está muerto a Boy y la acaba rematando cuidado Marky la jugada de Marky entra Luke vamos a ver Marky 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 cuidado la Ixia Marky golpeando a René cuidado llega Boy cuidado que defiende oh madre mía cuidado la jugada de Marky acaba cayendo también la jugada de belleza Dios mío cuidado tiene que poner Sensui se defiende de esto como ha defendido esto Geek ha llegado un aviso desde desde el vestuario que se acaba la cena que se va a un restaurante barato y cuidado que viene la contra es un 5 para 2 tiene que hacer algo con esta jugada solo tiene una ballesta tiene que intentar acabar la partida aquí no tendrá otra igual 4 segundos para para Juve tiene que ganar aquí se la tiene que jugar el Akai va a empujar a todos cuidado llega Juve vamos a ver tiene que ir con todo vamos a ver tiene que entrar y entra Luke vamos a ver la presión de Celso y sale Eduard ya no puede fuera Luke fuera Luke fuera Luke cuidado la jugada de Eduard vamos a ver Ultimate de Faramis tiene que salir Luke revivir de Luke vamos a ver Baloisky vamos a ver Baloisky no tiene Ultimate cuidado la jugada de la Ixia ha caído a Marky y se viene la derrota lo hemos comentado tenía un equipazo está muerto Luke tenía un equipazo Baloisky corre da igual solo queda Boy para defender esto que va no puede defenderlo esto una pena una pena una partida ganada y la ha perdido haciendo el imbécil queda una ballesta vamos a ver ahora si utiliza la pared Baloisky que hace Baloisky no mal jugado muy mal jugado vamos a ver a Boy está muerto a Boy y es la victoria de Blacklist que desastre ridícula la derrota se vuelve loca la gente de Blacklist Baloisky dice vamos a chocarme la mano para sentirme yo mejor ya que la he cagado pero ridícula ridículo una partida que la tenía controlada ganada y haciendo jugadas de jugadas de Rambo tirándose solos a en fin y luego la cagada del Lord de perder ese Lord perder la TF vamos a ver si cadera reparte unas galletas en el vestuario pero empata Blacklist esto ya puede despertar Geek porque acaba de empatar del 2 a 0 al 1 a 1 cuidado vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la siguiente partida bueno estamos ya de vuelta y aquí si hay una parte importante pasa es que os la tendrían que explicar en castellano todo pero lo que están haciendo ahora mismo los analistas es analizar las builds explicar lo que está bien lo que está mal que han hecho en qué momento de la partida lo han hecho eso es bastante interesante pero bueno vamos a ir a por la partida donde estamos vamos a ir por el drafteo siguen las entrevistas por aquí y ¿dónde estamos ya? aquí pues nada vamos a por el juego número 3 vamos a ver siempre no sé si en el drafte empezado pero bueno va a comenzar Geek ahora bien van de Valentina van de Gineberg van de Matilda Bruno Nolan y Joy y van a por Lilia esta Baxia está Cloth no pues van con Akai Akai ¿qué más? Akai y Faramis diría ¿no? está Faramis abierto pues Akai y Faramis cuidado que se complica Geek Cloth 100% Cloth y Baxia diría o Baxia no lo veo para esta partida quizás no pues sí pues ahí está Cloth y Baxia bien lo de Baxia a ver es que el tema es que te empuje todas las TF pero bueno quizás un Lancelot un Martis bueno siguiente para Blacklist yo creo que van a asegurar el ADC tiene la opción del Romer aún podría sacarse un Minotauro aquí y liarla tiene la opción aquí yo creo que sería definitivo banear a Diggi y sacar a Minotauro ahora Blacklist pues no van a por Rafaela no está mal van a banearle a Minotauro y a la Rubi seguramente veremos veremos eh veremos si se pone serio Geek porque la verdad te ha regalado la partida de antes ha sido una total vergüenza ahí está el band de Rubi y luego Minotauro van de 1-1 para Geek no pues van de la Edith no le van a dejar jugar la Edith Edith y 1-1 me imagino y van de Minotauro para Blacklist al 1000% ¿qué le queda a Maloisky? jugar el Grok otra vez veremos veremos con qué se la juega es que está pensando demasiado yo creo que están pensando si baneara al Kalito al Minotauro pero yo creo que al 1000% al Minotauro si no banea al Minotauro perderá la partida bueno van de la pulapu me gusta eso fijaros la cara de Marky Maloisky está diciendo esta gente es tan tontos me han dejado el Minotauro abierto esta gente me está infravalorando y no me gusta esto aquí saco a Natalia es que tiene aquí se lo ha puesto en bandeja el van de van de la de Ceo van de Arlott no yo creo que van de Paquito se banea al Paquito para que no la cunte al Kalid y ahora vamos a ver qué es lo que hace Blacklist puede que saquen ellos a Kalid puede llegar la Benedetta carry quizás para Webb carry 1-1 pues no yo creo que ha mordido el anzuelo Blacklist yo creo que ha mordido el anzuelo Blacklist no se ve lo que ha sacado pero ha sacado a Kalid por la voz veremos para Geek Minotauro al 1000 millones por 100 y para Luke tiene opciones puede sacar a Yuzon puede sacar a Glue puede sacar a Arlott pasa que Arlott contra Kalid va a sufrir yo creo que Yuzon y Minotauro y está y Arlott y Minotauro cuidado con esto yo la verdad no me creo que haya maneado probablemente Ixia otra vez carry me imagino aunque yo creo sinceramente sacaría Ixia es que luego está Wanwan es que realmente yo que sé así a nivel de TF yo que sé yo me la jugaría es que para sí carry para matar tanques pero para matar al Baxia al Minotauro y al Arlott pues ahí está la carry no lo veo me gusta lo que ha hecho Blacklist pero en mi beneficio de Geek lo de la carry pues bueno es lo que pensaríais todos la carry para matar a los tanques pero tienes que matar a tres tanques al Minotauro al Arlott y al Baxia yo sé yo creo que ha cometido un grandísimo error baneando a la pulapo y no baneando al Minotauro ya os digo que esto le va a salir caro o no carísimo así que nada vamos a ir ya por la partida y vamos a ver quién se lleva esto partida decisiva porque el que gane esto estará solo a una partida de meterse en la siguiente fase igualmente es un draft bueno el que saca Blacklist quien al Faramis ya la presión de Khalid Khalid por medio presionando que está que está haciendo Edward han intentado la First Blood pero esto es una tontería grandísima vemos ahí a René presionando a él porque ahora me imagino que tiene ya no está esperando vamos a ver la jugada de Edward presionado por Luke no sé qué hace Edward realmente porque Khalid se come se come a Arlott vamos a ver qué tal Edward vemos ahí los talentos llega ahí la jugada de Edward jugando muy agresivo Blacklist Blacklist que no puede regalar nada voy a moverme aquí ahora sí fijaros en los emblemas velocidad de movimiento es que son tres tenacidades para tres de tenacidad para Geek pero ya os digo que lo del Minotauro le va a salir caro sí que tiene la baza tiene un buen equipo cuidado Marky Marky presionando cuidado Marky que estás haciendo Marky retrocede Marky porque Carrey es mejor en early cuidado la jugada de Yue llegando a Minotauro para atrás vamos a ir la presión sobre Luke bien cuidado porque Arlott es muy vulnerable en early están congelando la línea tiene que llegar rápidamente a él no puede consentir eso no puede perder la ballesta ahí está y consigue el farmeo bien la ayuda esto sí es muy importante que cuando te congela la línea vayáis a ayudar porque puede ser la diferencia ante que vuestro ex laner cuidado Sensui y Sensui que está haciendo Sensui intentando sacar el nivel 4 de Khalid cuidado la jugada de Luke presionado Edward le va a cazar que bueno se parpadeó cuidado la jugada de Nael no tiene ultimate en la Kai cuidado ultimate de Faramis ahí está vamos Sensui ultimate de Faramis cuidado la jugada de Khalid presionando a Boy ultimate a Boy está atrapado Edward vamos a ver Baloisky aguantando con esa ultimate y asegura bien a él vamos a ver si roban esa azul cuidado problemas bien esa ulti de Baloisky está la first blood esto es muy bueno bien ahora Geek bien ahora Geek ya lo hemos dicho si no baneaba al Minotaur le va para que hace Sensui Sensui jugando con fuego cuidado van a cazar a Sensui no ha escapado por la mínima cuidado que llega a Khalid Baloisky está muerto corre a Boy por esto son tan importantes los parpadeos le va a intentar cazar le tiene no viene le ayudan a él pero era era clave esta jugada yo creo que se ha venido demasiado arriba nivel 5 para Edward esa es la first blood de Luke vamos a ver porque se tuercen las cosas para el equipo de Blacklyn está empezando bien Geek y tiene la clave tiene la clave aquí con el Minotauro ya está viendo que el pick de Lilia está siendo uno de los picks que más está sacando más está priorizando aquí en este mundial a nivel de Midlaner cuidado la jugada quien está ahí Yue atrapado tiene una Yue no tiene Ultimate Yue sí que tiene Ultimate Yue no se la fuerzan cuidado la jugada de Sensui tiene que retroceder Blacklist ahí bien Nael bien Nael sacándole nivel a Sensui cortan ahí el mapa para no dejar bajar a la Kai y bien Luke defendiéndose del Khalid ya os digo que es complicado jugar jugar Arlott contra Khalid pero si os fijáis lo que está haciendo Luke es buildear directamente full armadura y Carrie está haciendo pues su guña de corrosión veremos no se la jugada de Balovski cuidado llega Marky Marky llega Luke que le ayuda también cambia de línea Luke para esa tortuga vamos a ver importante esta jugada es clave que asegura Kiki que esta jugada para seguir manteniendo el efecto de Snowball cuidado a Edward sesionando a Luke bien ayudan a él cuidado Luke a por Edward le tiene vamos a ver si que si os fijáis aquí en nuestro servidor se juega cuidado la jugada escapa Edward bien atento Edward si os fijáis en nuestro servidor se juega Arlott con Petrificar con Flameshot etc. para ganar un stun más pero ya veis que aquí no se juegan esos spells siempre infinitamente es mejor el parpadeo y más teniendo una Kai que te puede tirar a la torre sigue farmeando Marky bien Marky veremos al final esa carry si acaba funcionando pero ya os digo yo que no y además es una carry con es que claro es una carry con parpadeo pero cuidado la jugada de Valoisky por los aires cuidado bien muy tarde en a él era buena pero está muy lento el equipo cuidado la jugada que buena la jugada de Luke y la jugada de Marky tiene que caer a Edward vamos a ir a Edward se la lleva Marky se la lleva el más bello que buena ulti de Luke Dios mío buenísima hace falta aquí una repetición que buena esa ulti de Luke yo creo que nos van a poner repetición porque ha sido buenísima la jugada ahí va la repetición es la jugada la colocación de Luke fijaros el parpadeo parpadeo ulti de Luke vale esto apuntároslo porque vamos a decir una cosa hay gente no que comenta pues eso habemos muchos comentando el mundial y hay gente pues a mí me gusta este a mí me gusta el otro este lo hace mejor este lo hace peor cuidado René ya impresionado le va a caer matando no se le escapa pero lo que hacemos aquí más que un casteo de ponerme aquí a gritar y a saltar y a darle emoción a esto lo que hacemos aquí es aprender de los profesionales no analizar las jugadas porque quieras que cuidado Luke corre Luke vale porque si estás escuchando a alguien gritar pues al final lo que haces es que no te enteras muy bien de lo que estás viendo porque es mucha información la que estás viendo en un momento entonces a mí me gusta cuidado la jugada de Baloisky Baloisky preparando esa ultimate cuidado por los aires mal esa ulti de Baloisky malísima esa ulti a mí lo que me gusta es digamos un poco congelar lo que estamos viendo intentar entenderlo y intentar aprender cosas y aquí lo que hemos visto justo estábamos hablando de los spells de Arlott y ya habéis visto aquí por qué funciona también ese Arlott con parpadeo porque al haber nerfeado la animación de la ulti y ser tan lenta la podéis combinar con un parpadeo como habéis visto aquí por parte de Luke vale apunta lanza la ulti luego el parpadeo y eso se lo ha comido todo el mundo vale y puede que Geek gane esta partida gracias a esa ulti parpadeo de Luke vale vemos aquí le saca 1000 de oro a la Carrie Marky ya os digo que Carrie no era para esta partida yo creo que el pick para Blacklist era Faramis Cloth y esperarte para el tema de la Kai lo de Rafaela para mí también ha sido muy muy yolo podía haber sacado podía haber hecho un drafteo Blacklist de primero Faramis Cloth y de tercer pick Minotauro banearse al Diggy yo voy a tener una TF de Minotauro Faramis media partida ganada retrocede no te la juegues a Boy a Boy jugando con fuego hay que saber jugarla cuidado a Boy jugando con fuego se cura a Boy hay que saberla jugar pero ya os digo cuidado llega la jugada escapa Edward si la he probado y si funciona bien pero ya os digo a nivel de jugar en solo Q y carrear partidas ya os digo que hay magos mejores que Lilia aquí funciona de 10 porque bueno tiene bastante daño masivo tiene esa ultimate que le ayuda a salir de los focus vale ya veis que aquí la tier list de los magos es Valentina Faramis bueno Lilia Valentina Faramis son esos tres los magos principales y ese Lord para aquí cuidado aquí con media partida en el bolsillo yo creo que no van a cometer el mismo error de la partida de antes de venirse arriba no cuidado Valoisky presionado llega Boy la ultimate de Valoisky por los 6 está muerto cuidado ultimate de Faramis se acaba parando a Edward escapa Valoisky por la mínima cuidado a Boy sale a Boy con última y vamos a ver si escapa de ahí a Boy bien la jugada y ahí llega Superlug cuidado que le tiene ultimate de Luke la acaba tomando y fuera y la jugada de Marky escapa Marky por la mínima aquí luego también hay otra cosa que podéis aprender esto no sé si lo comenté aquí o en otro de los vídeos vale el tema de utilizar los Vans una para sacar cuidado la jugada de Luke no le acaba cazando Luke está muerto Luke está muerto pero ha sido buena igualmente vale no sé si lo comentamos en otro vídeo además el tema de los Vans se puede utilizar de muchas maneras una es para quitar a los héroes que no quieres tener en contra quitar un counter para sacar un héroe o para obligar o tentar a sacar otro pick al equipo enemigo y esto es lo que ha hecho aquí Blacklist perdón Geek manea al Paquito para que no le haga counter al Khalid pensando haciendo creer que te vas a sacar al Khalid y te has quitado el counter pero lo que haces es hacerles que lo cojan ellos y sacar cuidado la jugada de Nael y sacar un pick que le puede hacer counter cuidado la ulti de Minotauro acaba cayendo Nael está resgando demasiado vale y sacar a Larloth cuidado la jugada retrocede a Boy va a morir a Boy escapa Boy la jugada de Marky cuidado tanquea a Edward llega Luke no vale es que no se puede explicar y comentar toda la vez vale pero la jugada ha sido muy inteligente por parte de King baneas al Paquito para tener un poco libre al Khalid porque el counter de Khalid son combatientes que tengan un stun rápido y te puedan cortar la segunda vale pero no han contado con el tema de tener el Arloth en contra ya os digo en early superior Khalid pero a nivel de late superior Arloth casi 2000 1700 de oro arriba Marky también fuera de la partida el Faramis partida brillante de Geek ha cometido un error en esta última jugada intentando forzar no tiene que forzar no tiene que forzar porque tiene un equipo decente para hacer desengage y defender Blacklist tiene que congelar líneas y esperar al Lord no tiene que precipitarse Geek aquí cuidado que va a entrar a ponerse rojo Nael la jugada de Nael uy no ha visto a Edward 25 segundos intentando robar eso Sensu y jugando con fuego vamos a ver quién gasta la retribución no ha fallado Nael mal esto es bastante tonto a 10 segundos del Lord tirar esa retribución para no llevártelo pero también ha gastado la retribución Sensu vamos a por la jugada del Lord no puede ceder aquí terreno Blacklist está arriba Edward y también está Luke tiene que llegar a la jugada Luke me han dado ganas de jugar a Arloth y hacerse con bazo de ulti parpadeo no descarto probarlo cuidado la jugada ya os digo cuidado retro cuidado cuidado la presión sobre Baloisky está muy atrás Edward tiene que ir a la jugada y a Luke no va a seguir presionando Luke cuidado con esto tiene que reiniciar el Lord Nael no va a llegar Luke se acerca Luke a la jugada vamos a ver la jugada Baloisky preparado Marky presionando a Yue cuidado Marky bien defiende Baloisky gana terreno aquí sigue llegando el Lord atrás Nael la presión sobre Sensu y vamos a ver Luke cuidado donde llega Edward cuidado la jugada de Luke sacando a Sensu y tiene que retirar de Luke no se ha precipitado se ha precipitado Luke ulti de Baloisky por los aires escapa cuidado Marky viento de naturaleza para Marky no ulti de Faramis no se ha precipitado vamos a ver Nael no asegura Sensu que desastre cuidado atrás lo hemos comentado se estaba precipitando se estaba precipitando Geek era una jugada para reiniciar el Lord esto es una cosa importante saber cuando tienes que hacer el Lord cuando tienes que reiniciarlo ya para mi esta jugada era para reiniciarla no tenía las posiciones bien cogidas Geek y además tienes en la calle en contra luego también Luke se ha precipitado con esa ulti mala jugada de Geek está empezando a cometer fallos otra vez y cuidado porque lo puede aprovechar Blacklist sí nos están comentando ahora los comentaristas que esto es un desastre llega ese Lord por la línea de Bot vamos a ver como defiende esto el equipo de Geek veremos veremos porque esto puede ser un desastre para Geek defiende ahí Marky cuidado Marky sale Marky del Focus de Oep pero le está pasando lo mismo que la partida de antes es una partida que la tiene controlada se está precipitando cuidado la jugada tiene a Baloisky para defender llega la presión del Lord vamos a ver cuidado Luke está tocado Luke podría haber entrado a por hoy pero empata la partida otra vez Blacklist cometiendo errores Geek o sea el error fue ir a cenar ayer esto es como todo en la vida esa cena era el premio por ganar hoy no cenar bien para como para como para decir ahora vais a tener que jugar por la cena de ayer esto como el ejercicio con el estómago vacío se rinde mejor y cuidado cuidado con Geek que se está complicando la vida y se puede llevar el 1 a 2 vemos aquí los ítems para Marky Marky full will casi full will esta es una carry full velocidad de ataque es un target realmente fácil el tema es que a esa carry la tienen que cazar y la tienen que reventar es el focus de Luke además no tiene no tiene purificar el problema es que si se les escapa la carry y se posiciona con esa build los destroza vemos ahora penetración para Boy escudo Atenea para Luke veremos problemas para Geek problemas para Geek que se está complicando la vida todo empieza con esa mala jugada de Valoisky debajo de la torre aquí en las partidas profesionales una muerte puede ser catastrófica cuidado Valoisky Valoisky tomando posiciones pero no se tiene que arriesgar Valoisky tiene que retroceder vamos a ver la jugada de Sensui presionando a Valoisky 4 segundos vamos a ver la posición del equipo colocándose ya a él tiene que rotar rápidamente Geek no se que esperan tomando las posiciones Blacklist reinicia Selorna a él es que igual tenía que aprovechar ahora para pelear viendo que está el Khalid arriba vamos a ver la jugada tiene que llegar Khalid rápidamente tiene que darle están cubriendo el medio vamos a ver Luke no están perdiendo posiciones tiene que reiniciar lo ha perdido la posición cuidado a Boy a Boy presionado última idea a Boy cuidado la jugada de Luke ha estampado Luke cuidado tiene que salir de ahí colocado Valoisky cuidado Valoisky no mal el parpadeo de Valoisky la jugada de Marky la jugada de belleza tiene que salir ya está muerto Luke que desastre otra vez que desastre otra vez tío que desastre va a perder la partida otra vez por hacer el idiota o sea ahí está el 1-2 para Blacklist del 2 a 0 al 1-2 cuidado Marky no tiene ultima Marky no puede defender esto imposible y cae Marky es el 1-2 desastre total para Geek jugadas es que de verdad jugadas tontas dos jugadas tontas dejan que se metan en la partida cuando está totalmente controlado es exactamente el mismo problema de la partida de antes una partida que la tienes controlada no tienes que tomar esos riesgos y jugar tan agresivo o sea no merece la pena y más viendo el equipo que tienes delante luego esa ultimate final de Baloisky ha sido una cagada porque la clave es que Baloisky pillara la carry con la ultimate pero no ha sido así 1-2 para Blacklist y cuidado cuidado bola de partido para Geek Geek necesita ganar esta partida fijaros cadera sentado en la silla que no se lo cree pero desastre que desastre en fin vamos a movernos al draft de la siguiente partida y vamos a ver lo que pasa aquí pero máxima tensión necesita la victoria Geek no puede no puede perder esto si pierde esto Geek se va para casa si empata tendrá una siguiente ocasión veremos que no le baneen a la carry ahora es que lo tenía totalmente hecho lo tenía totalmente hecho y han regalado la partida otra vez lo de Baxia ya lo lo he dicho al principio el draft no era contra la carry no era una buena opción era mejor haber sacado a la Ancelot en fin Valentina Guinevere Joy y Nolan seguramente teniendo la carry en contra no es para sacar un Baxia porque siempre con la ulti te va a empujar fuera era para sacar a Martis o para sacar a Lancelot vamos a ver siguiente band band de Matilda que es lo que va a hacer band de band de Lilia quizás se ríe Marky pero no estás para reírte Marky emoción aquí hasta el final vamos a ver se lo piensa Blacklist si banear a Valentina banear a Lilia yo creo que es banear a Valentina y dejar a Faramis y Lilia abiertos el ban es Valentina te puede sacar un Faramis de first pick pero luego te llevas Lilia Bruno Banana Lilia yo creo Valentina 100% Valentina Marky está diciendo venga que nos quedamos sin cenar Blacklist no saques a Bruno por dios hombre puede asegurar a Bruno y luego coger a Valentina o a Faramis en la siguiente pero yo me aseguraría a Valentina pues no van a por Faramis de primeras perdón tío no me hagáis caso es que estoy ya tenso esta Valentina ni caso estoy demasiado ni puto caso ni caso ni caso vale vale perdón perdón estaba tan centrado estaba tan centrado en mirar a Marky que se me ha olvidado que Valentina estaba baneada Akai y Bruno al 100% para Blacklist ahí está Bruno y Akai estaba claro vale podría hacer aquí una jugada Cloth es que lo de Diggy podría ser clave pero luego te puedes encontrar con una Hilda Romer ahí está Cloth para Marky y el Baxia otra vez dice bueno se ríe Balois que dice yo hago lo que me decís pero luego no me decís la culpa veremos que va a hacer Blacklist otra Rafaela o quizás asegurar un Midlaner o quizás asegurar a Khalid y banearse los counters pues efectivamente aseguran al Midlaner vale que va a hacer ahora mismo Geek banearle quizás a la Pulapu y a Khalid Geek no pues le banean a la Ruby de Balois ya veis que Geek tiene un problema y es que Balois está muy limitado en cuanto a Peeks está la Edit van de la Edit y van de Minotauro quizás no bueno Minotauro no porque luego tiene la contra de Diggy Geek bueno tiene que banearlo igualmente porque luego tiene el último Pick Blacklist ahí está el band de Edito otra vez siguiente van para Blacklist puede hacer aquí una jugada banear a Diggy obligarles a banear a Minotauro y sacar a Khalid o que le vuelvan a banear el Lapu Lapu saca ahí la carpeta el coach de Blacklist para ver las posibles combinaciones ya os digo es o banearle a los banearle a los ex laner de Luke o banear al Diggy para hacer esa jugada podría ser pues ahí está Van Barakalit que va a hacer Geek van para Minotauros estaba ahí porque aunque no lo cogiera si ahora cogía Minotauro la hacía a Diggy si no cogía Minotauro y sacaba otra cosa no se podía jugar Minotauro en esta partida tenía que banearlo y ahí está el pick de Terizla vamos a ver que va a hacer Geek quizás quitarle a Rafaela quitarle a Ángela que le queda aquí Rafaela o Ángela para Geek y para Luke pues no sé quizás Lapu-Lapu yo creo que sí Lapu-Lapu es una opción es una buena opción Lapu-Lapu o Yuzon yo creo que Yuzon sería incluso mejor Yuzon para reventar a Gord y para reventar a Bruno Yuzon o Lapu-Lapu o jugártela con Diggy también sería una opción pues ahí está opta por Lapu-Lapu finalmente y ahí está Arlo pero Tarlo-Romer para Baloisky me gusta está bastante bien lo que pasa es que es un equipo totalmente físico ¿qué va a hacer Blacklist aquí? puede sacar a Rafaela puede sacar a Ángela puede sacar a Diggy o puede optar por un tanque puede optar por un Kufra también sería una buena partida para Kufra cuidado con esto pues no van con el Estés bien y mal cuidado complicado complicado a prueba Kik Marky está diciendo vamos chavales Baloisky serio veremos está complicado esto no lo veo claro no lo veo claro y vamos a por el juego número 4 necesita la victoria Kik si no se va para casa sería una pena bola de partido para Kik vamos a ver yo es que creo que tenía que haber jugado cadera yo creo que Marky ya ha dado todo lo que tenía que dar y yo creo que tenía que salir cadera a jugar no obstante la partida de Baloisky el otro día con Arlo-Romer fue muy buena vamos a ir a Baloisky presionando a René J es que ya puedo jugar bien porque si si te vas a un late con ese equipo tiene una composición muy sólida Blacklist veremos vamos a confiar en el equipo vamos a confiar en nuestro equipo se están jugando la cena y se están jugando el pase en la siguiente fase vamos a ver la jugada quien asegura ahí asegura a Sensui a ver tiene un equipo super tanque pero igualmente tiene una TC bastante buena lo que pasa es que yo creo que aquí un poco lo de René y con parpadeo está bien para quitarse al Apulapu y al Cloth encima el problema es que le pille el Arlo con la ulti veremos yo creo que quizás esta partida era para jugar estés con purificar sacando aquí distancia web vamos a ver el farmeo de Marky necesita que aparezca el más bello nivel 4 para Sensui cuidado la jugada de Baloisky retoce de René la clave de esta partida es que Baloisky estunea al estés y lo revienten cuidado Baloisky Baloisky haciendo la clásica Baloisky no fuerte en el párpado de Baloisky mala jugada de Baloisky estamos viendo ahí la legendaria de Gord que va a tener un revamp muy pronto yo creo que me la voy a pillar con los puntos que tengo para no jugarlo jamás voy presionando a Edward cuidado que tiene la posición bien cogida Baloisky zoneando a René cuidado Edward tocadísimo vamos a ver la jugada de Luke Luke tiene que entrar Baloisky hacia la muerte Baloisky no teme a la muerte bien aseguran a él vamos a ver la jugada de Luke Luke golpeando cuidado tiene que caer Edward Marky farmeándose ese mid vamos a ver ese daño de Gord cuidado Luke la first blood de Luke tiene que caer en la Kai también muérete Edward no se defiende ahí pero bien la jugada de Geek cuidado jugando con fuego Geek cuidado que Nahel está tocadísimo bien Baloisky Baloisky que ha encontrado cuidado con esto tiene que asegurar ahí bien quien ha asegurado quien se la ha llevado se la ha llevado el Gord mala suerte mala jugada ha perdido mucho tiempo en esa jugada para que se lleve el azul Gord 2 a 0 se pone por delante Geek ya os digo la partida de Baloisky el otro día con Arnold me gustó bastante la clave está que Baloisky estunea a René y le puede caer Luke encima y reventarlo vamos a ver necesita la victoria Geek está en juego la cena cena de lujo cena de gala cadera está cruzando los dedos en el vestuario retocede Baloisky vamos a ver la jugada de Nahel no retocede Sensui pero tiene la clave tiene el Faramis tiene el Faramis no tiene la ultimate de Faramis en contra tiene bazas tiene bazas para ganar la partida Baloisky presionando a Sensui cuidado bien la ayuda de Luke van a forzar la ultimate de Sensui cuidado Luke no bien ahí bien la jugada llega tarde Edward a la jugada vamos a ver la rotación de Nahel y controlando la partida aquí tiene que jugar con cabeza no tiene que arriesgarse no tiene que precipitarse es que todas las partidas las está empezando bien luego la está cagando vamos a ver que no sea esta es que está contra las cuerdas Geek mala jugada de Ju te has emocionado partido la ultimate y renuncia ya esa jugada eso va a ser tortuga para Geek luego a nivel de objetivos de Early los está ganando siempre realmente lo hace todo bien Geek cambia de línea los tiradores cuidado Marky Marky presionado llega bien en la ayuda Paloisky se defiende con esa ultimate Marky para limpiar la línea tiene que volver a base Marky lo hace bien al principio y luego la caga intentando acabar la partida rápido más que tener paciencia y jugar safe es que Nael la está cagando es que le han robado invadiendo le han robado no sé cuántos azules y rojos cuidado Paloisky la jugada fuerte del párpado de Paloisky ultimate de Paloisky ultimate de Paloisky sacará la Kai cuidado Stuneado va a ganar la torre cuidado Sensui tiene que caer Sensui no, escapa por la mima Sensui 3878 para Web no está perdiendo el farmeo Marky pero ha perdido esa torre y Marky con el sprint sigo pensando lo mismo sigo pensando que Nael tenía que haber sacado a Lancelot sigue Marky por bot Marky pierde un poco el farmeo quien ha asegurado ahí no, está flojo Nael está flojo Nael con la retribución y pesastar un nivel por arriba cuidado la jugada de Luke Paloisky cuidado se cura muy lento todo el mundo bien Blacklist era buena la jugada de Paloisky pero ha estado lento totalmente empatado 2 a 0 6 minutos empate en oro cuidado Marky problemas para Marky tiene que aparecer Marky cuidado la jugada de Luke mal es esto de Paloisky cuidado diveando la torre en el la salva Paloisky que bueno Luke ahí está la jugada de Luke esa combinación de Arlo cuidado la jugada de Luke lo del parpadeo de Stess le puede costar caro en esta partida así que la otra eliminatoria que ganó no en esta sino en la anterior que la que vimos aquí de Blacklist con el Stess no sé si fuera la de Blacklist contra Onyx la partida del Stess la clave de esa partida fue el purificar del Stess que no podían stunear nunca al Stess y siempre acababa curando a todo el equipo pero esto le va a costar caro y ahí está la tercera tortuga para aquí que saca distancias 1400 de oro arriba necesita la victoria y nos iríamos al 2 a 2 partida decisiva pero primero hay que ganar esta bien la cobertura de Paloisky bien ahora la partida de Paloisky vamos a ver que no se tuerza sigue farmeando Marky Paloisky cuidado llega la jugada tienen a René ayer lo han stuneado la curación cuidado Luke cuidado Luke se le ha salido de la última y talakai era buena la idea pero les ha dado tiempo a retroceder es que el tema de esto es que si se come el Stess la ulti el Arlott y luego se come la primera mejorada de la ulti el Lapu-Lapu no creo que le dé tiempo a levantarse cuidado el frasco del Oasis ahora para el Stess esto va a hacer la TF muy dura pero la clave de la partida es esa vamos a ver estadísticas de oro ahora si adelantan Marky 600 de oro por arriba es importante que siga farmeando Marky saque a distancia cuidado ultimate no se le ha escapado cuidado la jugada buena la entrada de Aboy cuidado esa ultimate de gore tienen que salir de ahí Marky golpeando cuidado la jugada de Marky ulti de Marky fuerza ese parpadeo vamos a ver la presión sobre Juve no, no lo va a poner Juve se activa el frasco cuidado Nael jugando con fuego llega Luke cuidado tiene que activar la ulti Luke cuidado René tiene que matar a René ahí está bien Baloisky Baloisky que ha despertado después de estar cagándola todo el día está jugando una buena partida 18 segundos para ese Lord no tiene que perdonar ahora Geek vamos a ver la jugada la presión sobre esa torre de mid va a perder la torre de mid Blacklist cuidado la jugada sobre Marky no consigue defenderla bien 7 segundos tiene que ir ahora por el Lord no tiene que esperar nivel 11 para Sensu y nivel 11 para Nael cuidado uy Dead War cuidado Baloisky no pueden caer en el stun de Gore cuidado la jugada de Aboy vamos a ver Marky colocado Baloisky Baloisky tiene que estampar a René no tiene parpadeo Baloisky 4 segundos Baloisky ha estampado a René cuidado entra Luke Luke a por todas tiene que entrar a Boita Mir ultimate de Faramis ha escapado por la mínima cuidado Luke cuidado Luke no puede morir Luke se ha precipitado otra vez cuidado la jugada de Marky se sube empujando a Marky va a morir Baloisky y otra vez el desastre otra vez la misma cagada pero otra vez Baloisky tenía que esperar 3 segundos al tener el parpadeo que desastre otra vez le pega la vuelta la partida Blacklist y cuidado cuidado con esto también está jugando bien Sensu y no apartándole de la jugada apartando a Marky con esa ulti pero se ha vuelto a precipitar Geek la intención de Baloisky era la correcta pero estaba muy atrás todo el mundo para entrar o sea el focus al estés tiene que ser tiene que ser muy rápido si no le da tiempo a lanzar la ulti ya hay una pausa técnica y menos mal menos mal menos mal porque me va a dar algo vemos ahí quien ha pedido la pausa técnica yo me imagino que habrá sido de Geek a menos que haya algún problema si parece que haya algún problema hay un problema en el teléfono de Edward pero esto le favorece toma agua Baloisky si si bebe veremos eh veremos por qué se está complicando se está complicando Geek y eso todavía es lo mismo precipitándose haciendo jugadas que no tiene que hacer pero bueno vamos a movernos para adelante y vamos a ver vamos a pasar la pausa técnica estamos ya cerca de la señal en directo vemos ahí al público con las coronas de Blacklist y me imagino que están jugando ya va a salir el árbitro para decir que se reanude el encuentro vamos allá vamos a por la siguiente jugada yo creo que esto es bueno para Geek hacer un parón y comentar la táctica ¿no? defiende ahí Geek veremos tenemos ese Lord por ahí lo va a cortar Nael fácil para el equipo de Geek va a perder la torre de top cuidado Luke cuidado Luke lo que tiene es demasiado demasiado daño físico pero bueno colocado va Lois quien es a top lane cuidado vemos aquí estadísticas de oro ya han patado los ADCs sigue por arriba Nael pero vuelvo a decir lo mismo para mí no es una partida para sacar al Baxia contra la Kai está totalmente empatada la partida pero con ligera ventaja de Blacklist lo digo yo el problema de tener el Akai y tú tener un Baxia es que te puede empujar siempre y joderte todas las jugadas luego también aquí lo de la Pulapu está bien pero yo para mí era la partida para Yuzon teniendo picks estáticos como el Estes y como el Gord con Yuzon te los papeabas y lo que obligarías es a la Kai a utilizar la Ultimate para apartar al Yuzon con lo que te asegurarías una jugada de Baxia o una jugada de que te entrara detrás el Cloth por esto era una partida perfecta para sacar a Yuzon porque la Pulapu se juega con Parpadeo y Yuzon se juega con Petrificar tú con el Lapu-Lapu el combo es muy largo es lento y para llegar a stunearle y nukearle al Estes es complicado veremos 26 segundos para el siguiente Lord vamos a ver la jugada de Marky presionando a Sensui no jugada presionando a Sensui la acaba cubrando viene la jugada de Larlot a ver yo me la hubiera jugado por parte de Geek el Valoisky Valoisky está jugando bien con Arlott quitando la última cagada pero hubiera podido sacar a Diggy una TF de Diggy y Faramis y ya anulas totalmente la Kai es que el problema de las dos derrotas ha sido la Kai 100% vamos a ver la jugada no puede perder esto tiene que intentar como sea como no lo sé aquí hay dos opciones o que Valoisky estunea al Estes o que Valoisky utilice la ultimate para quitar a la Kai de en medio y que aseguren a él es otra opción vamos a ver la jugada tiene la sartén por el mango aquí Blacklist llega Naela a la jugada demasiado junto Geek tiene que separarse Geek cuidado va a entrar en oculto Geek vamos a ver la jugada de Valoisky para estunear a René Valoisky se ha quedado corto vamos a ver la jugada Naela por OEB cuidado llega Luke vamos a ver la jugada Yui reventándole esa parte de a todos en la Kai es que es otra vez la misma jugada cuidado Luke tiene que salir Luke no puede morir Luke vamos a ver cuidado entra Marky Marky golpeando Marky el más bello cuidado Marky sal de ahí Marky retrocede no te mueras a voy es demasiado consigue una torre tiene que retroceder ahí no va lo tiene complicado es que controla todas las jugadas con el Akai vamos a ver Valoisky cuidado ya ha matado a Marky vamos a ver la jugada de Luke Luke a la muerte Luke intentando no es una doble para Bruno y cuidado que puede venir aquí la victoria de Blacklist lo hemos comentado después de la primera derrota que era una buena opción banearles a la Kai el problema es que va a ganar la partida pues se acabó no puede defender esto pues ahí se va a venir la victoria de Blacklist una pena porque el equipo con más peso ha defendido por la mínima vamos a poner a voy sale Marky no tienes aquí dos problemas bueno tres tienes la ultimate de la Kai tienes al Estes tienes el frasco del Oasis en fin no se ha acabado todavía sigue el farmeo de Marky pero necesita un milagro aquí Geek más daño para Faramis pero no tiene mucha reducción de enfriamiento aquí no tiene mucha reducción de enfriamiento cuidado que se viene la jugada puede ganar esto Blacklist pero aquí estáis viendo que era necesario Yuzon aparte de eso está teniendo el problema de que nadie va por Yue Yue está jugando a placer jugada de Baloisky retrocede tiene que salir Baloisky de ahí tiene que defender cuidado no tiene que entrar a pelear Geek aquí estáis viendo por qué tenía que ser Yuzon porque Yue está jugando a placer totalmente la Pulapu es una buena opción y yo creo que saca la Pulapu aquí porque la Pulapu se inmune al control con la ultimate con el ataque mejorado de la ulti pero es lo que hemos comentado antes una entrada de Yuzon en la que hay forzando la ultimate para salvar al Gord y al Estes y entonces ya es cuando puedes entrar a por ellos Cuidado la jugada de Baloisky ultimate de Faramis los acaba curando Reneye cuidado la jugada de Luke los está en Balakai vamos a ver Marky la belleza de Marky vamos a ver si el más bello puede no le ha reventado quien ha reventado a Marky cuidado ha caído el Bruno Baloisky tiene que salir de ahí está muerto Baloisky y cuidado que va a perder la partida es que es demasiado es demasiado demasiado dura esa TF ya lo hemos comentado mucho daño físico poco daño mágico no quedan dos toques a la ballesta lo puede limpiar pero llega la línea tiene que saltar Nael no tiene que dejar que entren los minions ahí Nael cuidado la curación cuidado el daño de Aboy no puede morir Aboy acaba muriendo Aboy acaba limpiando los minions Nael y se viene la victoria una pena va a perder Geek derrota del equipo de nuestro equipo favorito pero bueno nos quedará Onyx llega Marky pero Marky no defiende una pena una pena porque se va para casa Geek fam y gana Blacklist Blacklist tira la experiencia yo para mí es merecido realmente podía haber ganado cómodamente esto Geek pero tira la partida ha tirado tres partidas tres partidas ganadas tiradas tontamente una pena que se vaya Geek para casa pero yo creo que justo perdedor os he comentado temas de drafteo lo hubiera podido hacer mejor el tema de Baxia ya habéis visto que le ha salido muy caro necesitaba otro tipo de jungla un jungla inmune al control si no sabías que todas las TFs de Lord te las iba a ganar el Akai luego aquí otra cosa el tema de Arlo en un principio ha salido bien pero luego a nivel de late se ha visto se ha visto la curación del estés se ha visto jugar el frasco del oasis y no tener el frasco del oasis porque la TF la iniciaba bien Geek pero luego se notaba mucho el tener el estés curando tener el escudo del oasis y demás así que nada ya para casa Geek una pena seguiremos votando sigo manteniendo mi apuesta que hice en el juego del campeón Onyx así que lo dejamos aquí iremos a ver también la eliminatoria de debut y veremos seguiremos viendo en función de lo posible todas las partidas que podamos aquí así que nada como siempre no olvidéis dejar vuestros me gusta vuestros comentarios suscribiros al canal si es que aún no estéis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo vemos aquí al equipo de Geek despidiéndose una pena aplausos para Geek que se va para casa dice bueno Valoisky ¿de qué crees que ha pasado aquí? dice no llores te tienes aquí todos todo el apoyo dice ya que te gusta coger tanto el micro en las malas vas a hablar tú también Valoisky yo sabía que no tenían que darnos de cenar ayer la cena tenía que ser un premio ya dije vámonos para casa no entréis al restaurante dice ay le pido disculpas a mi mamá porque he perdido hemos perdido por mi culpa Valoisky llorando Marky dice yo pues bueno yo no tengo la culpa la culpa ha sido de este manco y yo lo que quería era que me hicieran fotos además me he puesto unos pendientes nuevos dice tenía que haber jugado yo de jungla por lo menos alguien que habla en inglés no puede hablar Luke pobrecillo dice que pide disculpas Luke va a hablar si tú te tendrías que ir para casa una pena y que va a decir vamos a ver a voy bueno ha dicho que gracias por el apoyo y que el el año que viene volverán más fuertes una pena Valoisky con la cabeza agachada Valoisky está como un flan una pena una pena ha llegado todo lo más lejos que ha podido sigue llorando Valoisky porque le han dicho que le romperían su peluche de dormir si perdían la partida pero bueno de todos se aprenden se aprenden de las derrotas y pues nada no queda otra lo hemos visto ahí ya digo de las derrotas se aprende y también podéis aprender vosotros ¿no? ¿por qué ha perdido? pues malas jugadas tenía ha jugado bien de un principio las partidas controladas y al final pues no sé si falta de experiencia los nervios se decía intentar acabar la partida intentar acabar las partidas rápido cuando podía congelar líneas esperar objetivos etc hacer las cosas bien pero bueno lo dicho con esto me despido iremos luego más tarde al siguiente encuentro